El monopolio, el oligopolio televisivo y radiofónico ha sido ampliamente documentado pero no se ha debatido lo suficiente sobre las consecuencias que tiene en la vida del país. Sabemos que el empresario mexicano Ángel González es dueño de los canales 2, 7, 9, 10 y 11 en televisión abierta y varios canales de un UHF y que la familia presidencial Ortega Murillo es dueña de los canales 4, 8, 13 en BHF, el 41 en UHF además de controlar el canal 6 que es un canal estatal. De manera que de los 10 canales en televisión abierta solo el canal 12 de la familia Bayer está fuera del control de este monopolio y una situación similar a esta se replica en la radio, no solo en la capital sino en los departamentos. Eso quiere decir que noticias de relevancia pública nunca son del conocimiento por lo menos de las audiencias de estos medios de comunicación que tienen gran cobertura nacional en muchos casos y gran audiencia debido a la demanda de otra clase de servicios relacionados fundamentalmente con el entretenimiento, con la trivialidad, con las series, la telenovela, las películas, la música, la nota roja. Gracias Fabio. Y lo que ocurrió el miércoles pasado cuando un pistolero disparó en Metro Centro a los manifestantes que reclamaban elecciones libres no fue divulgado por estos medios de comunicación y solamente abordaron este asunto unos días después cuando ya existía una orden que bajó de arriba para montar una campaña para desviar la atención de la complicidad policial hacia pretender inculpar a una organización que ha sido líder en el esfuerzo de prevención de la violencia que es el CEPREP, el Centro de Prevención de la Violencia, y su directora Mónica Salaté. La concentración de medios está prohibida por la Constitución, están prohibidos los monopolios, está prohibido el control de medios por propietarios extranjeros, sin embargo el control absoluto del Parlamento impide que se pueda tomar alguna acción para impedirlo. Organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa que endosa la declaración de Chapultepec ha documentado incluso el caso de Nicaragua cuando se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con la situación de otros países, planteando que la concentración deriva en menos pluralismo, en menos diversidad de voces y en una restricción de la libertad de prensa. Y aunque en Nicaragua cuando nosotros le preguntamos a los representantes de los gremios empresariales su posición sobre estos temas, todos coinciden que los medios independientes son importantes para la democracia y la transparencia, esto se vuelve un asunto meramente declarativo, porque si se trata de ponerle el cascabel al gato, tendrían que señalar que existe este duopolio, que existe este monopolio y que esto es completamente contrario a los intereses de la transparencia y la democracia. Y no lo hacen porque eso significaría confrontarse o exponerse al poder del Ejecutivo, al poder que se impone en el país. En resumen, el tema de la concentración de medios no está en la agenda pública, no está en la agenda pública, no está en la agenda del debate por la transparencia en el país. El ente regulador, Telcor, que debería ser, de acuerdo a la ley, el regulador, que es un instrumento de negocio para propiciar y ampliar este proceso, este festín de asignación de frecuencias de radio y televisión. En segundo lugar, hay una política deliberada de intimidación y exclusión a los medios independientes en el acceso a la información pública. Empezó esto con la prohibición a los ministros de brindar entrevistas, informaciones básicas y el control de la publicidad estatal. Se extendió después a todas las estructuras del gobierno, pasando del Ejecutivo a instituciones como el Ejército, la Policía y otros poderes del Estado, como el Poder Electoral y el Poder Judicial, llevando al extremo de excluir a periodistas independientes, hasta de conferencias de prensa y a lo que ocurrió la semana pasada, de audiencias del sistema judicial que se administran como que si fueran una extensión de un partido político y no de un poder público. Tenemos una ley de acceso a la información pública, no es la ideal, no tiene dientes, sin embargo es una buena ley que no se aplica, es una ley que es papel mojado, sobre todo en las instituciones relacionadas con el Ejecutivo. De manera que aunque es cierto que en Nicaragua no hay periodistas presos o asesinados, existen graves formas de intimidación, situaciones también de agresión de física, suspensión de licencias, cierre de estaciones de televisión local en los departamentos. Yo diría que el problema más grave, porque es un problema estructural y que se deriva de la esencia del modelo político que se ha impuesto en el país, y que tiene que ver también con el corazón de la libertad de expresión, es el problema de la autocensura. La autocensura es una epidemia mil veces más devastadora que el chiquingunya, porque se hace cura. Los que han padecido esa enfermedad dicen que da unos dolores en los huesos espantosos, pero se cura. La autocensura es progresiva, la autocensura paraliza la salud democrática del país. Y la autocensura es la criatura que nace de una política impuesta por la represión y por la cooptación económica y por el cierre de espacios democráticos de expresión y de debate. Se autocensura el ciudadano cuando tiene temor de hablar de política en el entorno de su casa, de su barrio con su vecino. Se autocensura el periodista cuando el medio en el que trabaja no tiene autorización para cubrir temas que van en detrimento de los propios intereses empresariales del medio. Se autocensura el empleado público cuando teme opinar por el riesgo de perder su trabajo. Se autocensura el empresario a veces por temor a represalia, a veces simplemente adelantándose a lo que pudiera pensar el gobierno de las opiniones o que pueden brindar. Se autocensuran intelectuales y catedráticos cuando se cierran espacios en las universidades. Y a pesar de este panorama sombrío, creo que existen también pequeñas luces, luces potentes que deben de, por lo menos, de generarnos una pequeña esperanza. En primer lugar, hay que destacar, lo decía antes, la existencia de este pequeño grupo de medios de comunicación independientes y de una generación de periodistas jóvenes que están haciendo periodismo de calidad. Periodismo que asume como parte de su ADN no solamente la búsqueda de la verdad, sino además la fiscalización del poder como una labor intrínseca del periodismo en la democracia, la promoción del debate público, en un país donde predomina el monólogo, y el esfuerzo por fomentar la construcción de ciudadanía en una sociedad donde lo que se está imponiendo es el clientelismo y la sumisión. Contrario al alegato que tienen algunos sectores, que dicen que el periodismo crítico que investigue el poder y que promueve la transparencia estaría generando una mala imagen de Nicaragua, yo creo que tenemos que reconocer que más bien le da prestigio al país y que a pesar del cerco, de la maquinaria de la prensa oficial y de la intimidación y del bloqueo al acceso a la información pública, en Nicaragua se está haciendo periodismo de calidad internacional. Y quiero concluir estas reflexiones también reconociendo, reconociendo, celebrando la labor de ciudadanos que a pesar de que han sido víctimas de represalia, en algunos casos llegando a situaciones extremas como es la cárcel, no se callaron y no se han sometido a la autocensura y en distintas dimensiones de su labor como ciudadanos, como profesionales, han contribuido también a llamar la atención sobre este tema y a promover el debate público. Me refiero, por ejemplo, a personas como el economista e investigador Adolfo Acevedo Bogle, quien desarrolla una labor quijotesca como investigador promoviendo el debate público de la transparencia y la rendición de cuentas y que con su propio intelecto, con su tenacidad y sobre todo con un sentido de responsabilidad, provocó un debate nacional que ha querido ser cerrado sobre un tema crucial como es la confianza en relación a las cuentas nacionales del Banco Central y el Sistema Nacional de Estadística. Adolfo Acevedo ha sido objeto de descalificaciones, sin embargo, está clamando con una voz en el desierto, demandando un debate público en una sociedad que rehúye el debate. Quiero destacar también la labor de Mónica Salaquet, aquí con nosotros, directora del Centro de Prevención de la Violencia, quien ha sido objeto ahora de una campaña que pretende descalificarla, que pretende desacreditarla, cuando la trayectoria de ella, de los promotores de paz del Centro de Prevención de la Violencia, pues prácticamente se sostiene por sí sola por el esfuerzo que han realizado a lo largo de todos estos años en los barrios contribuyendo con la policía para sacar a jóvenes de la violencia. Y quiero mencionar también al Teniente Primero y Médico Militar, Yader Montiel, quien fue procesado por tres meses de cárcel, tres meses y quince días de prisión por un supuesto delito contra el decoro militar, que en realidad no es otra cosa que un delito de opinión. La historia es conocida por todos. El 24 de diciembre, en la acera de la Casa Familiar en el Tule, comentó, solidarizándose con los campesinos que estaban siendo víctimas, los campesinos que protestan contra la amenaza de corrupciones del canal, que estaban siendo víctimas de la represión policial, y eso le costó la cárcel. Pero aún en la cárcel, aún en ese juicio, el Teniente Yader Montiel mantuvo su dignidad, mantuvo su integridad, fue procesado, cumplió su condena, y no sabemos ahora cuál es su paradero, si está o no está en las filas del Ejército. Para mí lo importante es que esas pequeñas luces y la existencia de ciudadanos como Adolfo Acevedo, como Mónica Salacet, como el Teniente Yader Montiel, indican que en Nicaragua hay esperanza y que la autocensura, aunque es un mal profundo, se puede derrotar. Yo tengo confianza que sí se puede. Bueno, y ahora vamos a pedirle a Nayef que nos hable de su experiencia. Bueno, en principio, gracias a la invitación por estar aquí en Yucanda, en el Golden Institute, para estar aquí. Primero, para relajar un poco el ambiente, quiero comentar el caso de Samir Matamoros, que el nombre es interesante, porque Samir es un nombre árabe. Y Matamoros, ¿cómo se traduce? Si se llama David Matamoros o William Matamoros, será bueno, pero Samir Matamoros es un poco raro. A mí cuando ayer me contaron la historia, pero no pude evitar de rir. Y hoy, casualmente, sal en el periódico, en la ofensa, salió la entrevista conmigo y Miguel me dijo para ahí también Samir Matamoros contigo ahí. Y a ver si yo salgo del país suerte. Bueno, mis colegas hablaron de los problemas de la censura en todo el mundo. Y puedo yo, no quiero hablar mucho de estos detalles, quiero hablar del caso de la chilingüía. La chilingüía. La chilingüía. Porque la chilingüía es la más más interesante para nosotros todos. Lo mejor, luego, si alguien tiene preguntas sobre los países árabes o Irak, puedo contestar para relajar vosotros un poco. Quisiera contar dos anécdotas que tienen con la chilingüía. Una se trata de mí, no, la segunda se trata de mí y la primera trata de otro. Porque nosotros, yo soy en el exilio hace tres cinco años, yo salí de Irak en los finales del año 80 y no quería ir a la guerra. Bueno, todo el exilio es duro, pero tiene ventaja expresarse libre y trabajar libre. Yo me he acostumbrado en Alemania, tengo buena situación, tengo buena editorial y trabajo periódicos. Cuando yo recibí la invitación aquí a esta mujer, yo pensé no solamente ir cuatro días, yo pensé ir a hacer una guerra o una expedición literaria por Central América. Yo no sabía nada de Central y Centro América, solamente leímos en los periódicos que hay crímenes, todo el mundo me dijo, ah, tú vas a San Salvador, estás loco. Tú vas a Guatemala City, pero cómo, tú conoces a alguien, no, ¿de dónde? Pero, ¿cómo vas ahí? Yo, un avión. ¿Qué vas a hacer ahí? Ok, luego, por suerte, me encontré con mi compañero Lutz, no quiero contar esta casualidad cómo nos encontramos juntos, y llegamos a Guatemala y luego, pero yo, antes de eso, escribí, hizo una oferta a los periódicos y entrevistas alemanes. Hice un resumen hablando de mi proyecto que voy a hacer una expedición literaria por Centroamérica y yo hablé que si se habla de Latinoamérica actualmente también en Alemania, se habla en México y luego de Colombia y Argentina abajo, pero entre los dos, México y Colombia como si fueran estos países que no existieran. Por eso, quiero hacer un reportaje sobre estos países. Bueno, tuve unas respuestas, pero yo no voy a hacer autocensura, no voy a decir quién me contestó eso. Hay muchos, pero yo voy a leer una contesta que enseña cómo los periódicos también que tienen un periódico que es jefe de las páginas de cultura puede repetir si se publica una reportaja o no. Ese es el primero. Estimado señor White, muchas gracias por su amable carta. La experiencia nos enseña que este tipo de reportajes no son fáciles a publicar, aunque los tengamos hechos. Acabo de tener un caso en el que pasó medio año entre la entrega y la publicación. Otro colega tiene igual lapso esperando que se le publique su acto. Gracias. No quisiera someterlo a usted ni a nosotros a semejante situación. considerando todo el esfuerzo que implica así que debo rechazar su oferta lamentablemente. ¿Sí? Eso. Eso. Y voy a hacer una... Luego no quiero hablar de negativo. En el fondo yo tengo la oferta cogida de un periódico muy importante en Alemania y me dieron una página para escribir el reportaje. Voy a hacerla. Voy a leer otra carta muy interesante para mí. Para mí yo voy a hacer ahora autocensura como periodista y escritor para decir no somos siempre ángeles ahí porque hay unas veces que la autocensura salva algunos se puede leer el reportaje ese 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 tiene que ver con una casualidad medidas un resumen de casualidad un mes después de la invitación yo fui en avión de Viena a Frankfurt y las ciudades estaban afrontando comida y vino y vino a mi lado y puse el vino frente a mi pero le dije ¿por qué ha hecho eso? me dijo ¿de dónde lo sabe? ya sé que usted sabe la vida sé que es la vida y ve la vida y luego intercambiamos el email y me escribió hace cinco días esta email estimado señor Wally he visitado su página web y estoy encantada de ver que mi autora preferisí preferisísima Yocanda Dele cruzara su camino compré su libro en México cuando el libro se publicó en Alemania fui a la editorial yo no voy a decir qué libro ni la historia cuando el libro se publicó en Alemania fui a la editorial en la feria del libro de Frankfurt y pregunté muy ingenuamente ¿quién había tenido la buena idea de publicar y publicarlo? Un hombre tipo burocrático me contestó que el criterio de seleccionar había sido que si el libro se iba a vender en el mercado del libro alemán con esto me quito la ilusión Yocanda Belli es para mí una de las escritoras más importantes y más bellas y más bellas de América Latina representa para mí la esperanza y manera positiva de pensar para su país y creo con eso terminó mi libro importante el kande no sabía nada de esa kande es una sorpresa Bueno, creo que tal vez lo más conveniente sería que abriéramos el debate con el público, que hagan preguntas, así es que tienen aquí una variedad de perspectivas, y me parece muy raro encontrar en este tipo de debates tantas diferentes maneras de ver el mundo y de experiencias distintas. Y como decía Carlos Fernando, esto de las luces y las sombras que tenemos en este país, tenemos que concentrarnos mucho en las luces, porque también las sombras solamente se acaban cuando hay una gran luz. Entonces tenemos que tratar y además preguntarnos, yo creo que preguntarse qué podemos hacer, qué nos espera todos como humanidad a partir de todas estas inquietudes, que no son solo nuestras en Nicaragua, que no son inquietudes en todo el mundo, porque estamos viviendo una época de cambio, de transformación, y donde la globalización está obligando también a convertirnos, nos está convirtiendo en cierta manera en mercancía, y los medios de comunicación están actuando de una manera mucho más, pensando mucho más en el rédito, en convertirnos a todos en productores, en consumidores, más que en productores de cultura. Pero al mismo tiempo tenemos ahora los medios para producir cultura y para producir información de una manera que jamás lo hemos tenido en la historia de la humanidad. Entonces tenemos esa como especie de contradicción y de momento interesante que va a depender de nosotros cómo lo enfrentamos y cómo superamos estos retos, y cómo realmente somos capaces de crear una nueva manera de informarnos y una nueva manera de hacernos conscientes de las necesidades y de lo que significa la libertad, esa libertad profunda. Eso me encantó lo que decía Joseph, de las dos pieles, que tenemos una piel por fuera que todo el mundo ve, pero también esa otra piel que nos puede ser herida y que puede ser también, y que necesita esa protección, que necesitamos proteger y que estamos a merced ahora de muchos mecanismos que nos están dejando desnudos, sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, pregunten, aquí tenemos muchas maravillosas personas para que les contesten. Riffi. Corto, corto, pues está bien. Yo quería preguntar a Carlos Fernando, no de la luz a esa sombra, porque parte de la luz viene en su programa de noche con la lunita y todo, dependemos de eso. Es curioso que esta noche de que varias cosas que propiciaron la situación actual, que produce autocensura inclusive en la voz es más clara, de que no se había preveído para que quedase previsto. Hasta estos momentos coincidiendo con un montón de otras luces y sombras ya superadas, ni siquiera tomando en cuenta el Kaiser Report. El compañero salvadoreño, yo entiendo la situación, sin embargo la pregunta sigue siendo de los humanimales, la granja de los otros, los humanimales, ¿no? y perder el temor a la muerte, ese término en que viene. Y a la señora en medio, pues la curiosidad es cuál es el Estado, el Estado y cuáles son los otros poderes, la frontera y los otros poderes. Y al señor en medio, al alemán, sí, este, Carpón, estamos haciendo broma, ¿no? Nunca había pedido para que quedase visto unos diez minutos, está listo. Sin embargo, la pregunta queda, ¿cómo se relaciona que uno puede hablar hasta de los nacionalistas alemanes? Yo no creo que sean los nazis, ¿no? Porque es el pasado. ¿Qué nacionalistas se menciona en ese caso? Que se puede hablar cualquier cosa y nadie dice nada. Y el señor en medio, pues, es interesante, sí, la pregunta sería, la pregunta sería, para él, ¿cómo está la situación actualmente en Irak, dejando a Vietnam del norte, China del sur y demás? Gracias. Ok, gracias. Buenas noches. Hablamos de la autocensura. ¿Qué nos puede decir de la cláusula de conciencia? Y también, ¿qué aportó Ignacio Ramonet sobre el progreso de los medios de comunicación? Es un periodista francés muy prestigioso. Vamos a hacer otras tres preguntas. Sí, buenas noches. Primero, muchas gracias a los invitados internacionales por estar acá con nosotros en esta situación que yo diría bastante de emergencia que vivimos en América Latina. Especialmente, pues, Carmen Gariste, y yo sé cómo ha sido despedida de la radio en México y también las presiones económicas que sufre todo el equipo de los programas de Carlos Fernando que valientemente nos informa todos los días de la realidad nacional. Y, por supuesto, verdad, nuestra Yoconda, que es para todos un ícono, ese puente entre el mundo exterior y nosotros, que tanto necesitamos tener una voz que sea escuchada en esos países desarrollados que también tienen mucha responsabilidad en todo lo que es el engranaje de nuestras democracias que han sido completamente violentadas por una mezcla. Mi pregunta sería a toda la mesa ¿cuáles consideran ustedes son las alternativas para poder tener una mesa internacional de comunicadores, de científicos que podríamos trabajar en una propuesta de una constitución muy fuerte en América Latina? Ya que considero que, así como hubieron los acuerdos de estipula que fueron muy importantes para Centroamérica, hoy necesitaríamos unos acuerdos de Ayotzinapa porque considero que refleja la gravedad en que ha caído la impunidad política en que los gobernantes nos tienen a todos prisioneros y verdaderamente me refiero a oportunidades profesionales. Yo fui despedida por este gobierno y después de eso pues he tenido que buscar de una manera muy difícil cómo trabajar independientemente y poder dar a conocer la libertad de la que todos debemos de tener con completa podemos decir así libertad, ¿verdad? Como la palabra misma lo dice. Entonces creo que tenemos que buscar soluciones no solamente podemos quedar en denunciar y quedarnos callados sino que esto tiene que ver mucho con esa luz que creo yo para todos nosotros está pasando en Guatemala y que es el compromiso internacional para poder cumplir la Carta Internacional de la OEA y todos los acuerdos internacionales que protegen la libertad de expresión las reservas naturales las oportunidades de nuestros hijos que muchos ya hacen con muchos problemas en el exterior yéndose todos los días a Costa Rica porque aquí no hay oportunidades de trabajo libre y el narcotráfico se está apoderando de los medios de comunicación y de los principales políticos que están corrompiendo el país y el territorio Buenas noches mi nombre es Manuel Chávez soy parte soy parte de un grupo de muchachos que queremos hacer algo diferente con respecto a la divulgación de conocimiento Polímates y hoy me da gusto estar aquí sobre todo por el tipo de discusión y la palabra que hoy se nos comparte pero tengo una crítica con respecto a la organización de todo el evento me parece de muy feo gusto digámoslo así que haya de entrada asientos reservados estamos hablando de libertad creo que debemos de tener libertad e igualdad ¿verdad? pero a lo concreto voy a la pregunta ¿no podía dejar ese espacio y la presentación de su rango? tenía una pregunta más que todo a todos porque es un problema latinoamericano de que muchas veces como exponía el salvadoreño y también es parte de nuestra cultura política aquí en Nicaragua esto del conflicto de la intolerancia y de esto de escuadrón de la muerte con una realidad en el triángulo del norte centroamericano que es lo que nos falta para poder superar este tipo de conflictos sobre todo en Centroamérica para circunscribirlo en un espacio y tiempo concreto por otro lado tenía una pregunta también para el ciudadano iraquí Nayel Wali porque también es algo que a mí me inquieta sobre todo por la situación actual de la antigua Mesopotamia y actual Irán sobre todo por todo el acervo cultural que debido a el conflicto y la cultura de guerra a la cual ha sido sometido ese país hoy se está perdiendo y aún no tenemos ni idea del daño que se ha causado ¿cuál es para él verdad la idea que se tiene del futuro de Irán sobre todo con este nuevo grupo radical el estado islámico y sobre todo pienso un poco que el origen de la tragedia de aquí y del medio oriente en general es culpa de los países desarrollados occidentes y en concreto Gran Bretaña que como son tan bellos ellos y nadie los culpa de los gobiernos eso más que todo recuerden que estamos estamos en un debate sobre libertad de expresión entonces tratemos de descentrarnos porque hay tantos temas que se pueden hablar pero no tenemos toda la noche y queríamos un poco ver las inquietudes que les han sufrido a ustedes en relación a lo que se ha dicho en esta mesa o sobre el asunto de la libertad de expresión entonces creo que podríamos hacer una una pequeña para terminar una rostita de lo que han oído responder bueno yo me voy a ir con la pregunta más difícil que es lo que nos hace falta creo que nos nos hace falta básicamente dos cosas en el caso de mi país en el caso de El Salvador nos hace falta básicamente dos cosas sin duda que reducir las brechas sociales es una condición indispensable para que la para que la situación mejore pero entre la reducción de las brechas sociales y la solución del problema sin duda pueden mediar una o dos generaciones o sea no se trata de una cosa que va a tener respuestas inmediatas entre tanto el país tiene que enfrentarse a tres fenómenos tremendos a los que tiene que haber respuesta de manera simultánea pelear contra tres serpientes una es justamente la violencia el otro es el tema de la amigración que está empobreciendo crecientemente nuestro país en términos de recursos humanos y el tercero tiene que ver con todo el tema de la vulnerabilidad ambiental es un asunto que tampoco podemos dejar por fuera salvadores son los países más vulnerables del mundo el 98% de su población vive en situaciones de riesgo de peligro por desastres entonces a cada una de las personas se han dado respuestas inmediatas y terminaría diciendo esto eso será posible únicamente y con eso termina hoy mi intervención cuando me dieron la oportunidad de la palabra si en el país se consiguen acuerdos que sean legítimamente respetados y llevados adelante por las fuerzas políticas porque tenemos que partir de una cosa estamos en sistemas políticos hubo una guerra para que hubiera diversidad de signos políticos representados en el Estado eso se ha logrado esa institucionalidad tiene que fortalecerse pero hasta ahora si estos partidos políticos mayoritarios no consiguen realmente ponerse de acuerdo porque suscriben permanentemente acuerdos esta semana pasada hubo un nuevo acuerdo dijeron que nos iban a seguir agrediendo la cosa ha seguido igual para ponerse de acuerdo y conseguir efectivamente que se tomen medidas muy drásticas y claras en esos aspectos creo que eso son en el largo plazo y en el mediano plazo brevemente un comentario sobre lo que decía Martín Aporta creo que lo que ha ocurrido en Guatemala estos días no me refiero a la elección sino a la movilización ciudadana contra la corrupción a partir de las investigaciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la impunidad pues ha sido como un gran un gran lamparazo en toda América Latina pero bueno me parece que es una situación muy particular de Guatemala porque la CICIC existe desde hace más de una década en condiciones muy particulares hoy con Carmen hablábamos de la importancia que tiene esa Comisión Internacional de Expertos convocada por la CIDH haciendo una investigación independiente de la IOSINAPA y no hay duda que cuando las instituciones se han desplomado en nuestras sociedades pues esas expresiones externas supranacionales tienden a llenar un vacío fundamental pero a lo que quiero ir a lo siguiente en Nicaragua tenemos la tendencia a pretender que las soluciones van a venir de afuera en las circunstancias actuales yo no creo que van a venir de afuera me parece que hay que deberíamos de enfocarnos más en relación a cómo hacer para que esas pequeñas luces como algunas a las que yo me referí hoy que se trata simplemente del ejemplo de vida de personas comunes y corrientes que toman riesgos puede ampliarse puede generalizarse entre jóvenes entre mujeres entre diferentes sectores si en Nicaragua no hay un fermento que venga a atenuar esta tendencia a la autocensura pues yo creo que no se va a mover este país en una dirección positiva para convocar en todo caso en algún momento al apoyo y la solidaridad internacional para que aquí se produzca un cambio para cerrar esta parte de nuestra intervención en este encuentro y hablando del tema principal recuerdo las palabras de mi querido Carlos Payán periodista americano fundador del diario La Jornada que parafraseando a Emiliano Zapata dice la libertad de expresiones de quien la trabaja y esta expresión con esta manera de decir las cosas me gusta para cerrar este encuentro porque precisamente los que estamos aquí ciudadanos ciudadanas periodistas organizaciones los que nos hemos reunido para hablar de estos temas nos tenemos que repetir una imícidad precisamente que es una tarea siempre a conquistar como la libertad misma en este caso hablamos de la libertad de expresión pero la libertad siempre es una conquista perpetua y es una tarea permanente ir encontrando los espacios las maneras los mecanismos para hacer valer esos nuestros derechos para que lo que es nuestro lo reconozcamos como nuestro lo ejerzamos y lo defendamos precisamente en el marco de cualquier circunstancia los ciudadanos y las ciudadanas no podemos abandonar esos principios fundamentales y derechos fundamentales por un principio básico de la propia condición de humanidad así que para cerrar este encuentro me gusta la frase y es decirnos precisamente que a pesar de que hay cosas que conspiran contra el ejercicio libre de las ideas las dificultades para acceder y divulgar información el tema de la censura la autocensura siempre debe prevalecer en nuestro espíritu en nuestra lucha diaria precisamente estas batallas por la libertad este encuentro y este ejercicio es una manera de hacerlo es una manera de decirnos que son cosas a las que no podemos renunciar no tenemos derecho a renunciar precisamente a eso que nos da condición fundamental de ciudadanos y ciudadanas así que lo que queda es agradecer la invitación agradecer que se organice un encuentro con estas características y desde luego seguir hablando en voz alta entre nosotros en nuestros países en América Latina y hablar y desmenuzando todo aquello que atenta contra esa libertad y hacer lo necesario todo el tiempo y en todas circunstancias para defenderla ¿está bien? ok hablar de Irak se puede dos horas tres horas pero voy a hablar muy poco de tres cosas que en Irak ahora el problema después de la invasión de los marines en en abril 2003 dominan tres culturas en el país en la sociedad la cultura de la mentira la mentira es decir tenemos democracia la gente va a las jornas a elegir sus partidos es verdad va la gente y con mucho gusto porque tuvimos muchas décadas de dictadura solamente Saddam Hussein tomó 35 años de una dictadura brutal en Irak y luego la gente fue a elegir los partidos con mucho gusto pero esa democracia hacia afuera que es democracia luego se convirtió en dos culturas la cultura de presa que los partidos que entraron en el parlamento que piensan que ellos no van a quedar más de cuatro años todos los partidos quieren robar lo que pueden por eso es el país creo que en seis meses Irak no te dará dinero porque el precio del petróleo está bajando y la guerra contra ISIS en el norte cuesta mucho dinero porque los tropos americanos o canadenses Canadá o Alemania no ayudan no ayudan al ejército iraquí por nada hay que pagar todos estos gastos y la cultura de la violencia porque los partidos que están en el parlamento cada partido tiene una milicia tiene un grupo armado y es una situación claro no es fácil ni para los intelectuales ni para los periodistas ni para los ciudadanos y es una lucha va a tener mucho tiempo pero lo positivo eso por otro lado que hay una nueva generación que están saliendo a la calle desde el día 31 de julio empezaron manifestaciones en Tahrir Plats como en Cairo tenemos también una plaza se llama Tahrir Plats y cada viernes iban más gente a la la demostración y esperamos que un cambio y nosotros yo también desde fuera desde el exilio yo voy cada año también por unos meses a Irak la última vez estuve en April intento a a a participar en estas acciones y la gente está hablando ahora mucho en Irak del ejemplo de Guatemala porque Guatemala ahora da también un ejemplo para muchos países esperamos que se cambie algo Yo había dicho que no se ve bien en Alemania y hasta se puede tener consecuencias penales si uno niega los crímenes de los nazis en los tiempos del fascismo alemán. Y ahí vale la misma cosa porque el nacionalismo, el fascismo alemán era un asunto los austríacos, los alemanes juntos. Creo que es muy importante tener una posición autocrítica acerca de la propia historia, la historia de su propio país. Yo pienso que siempre es como una señal de una sociedad, de un sistema autoritario, si el Estado o las autoridades tratan de imponer o prescribir una cierta determinada versión. La historia de la historia es siempre muy cuestionable la historia oficial, digamos, la forma de escribir la historia de manera oficial. En Turquía existe esa forma oficial de escribir y ver la historia y consiste en que el genocidio contra los alemanes durante la primera guerra mundial de 1915, no se admite, no se puede hablar de eso en publicidad. Esta massenbord es heuer genau 100 años. Son 100 años desde este genocidio y que pasó este genocidio. Y hay varios países europeos que sí lo han llamado un genocidio que lo que en realidad fue. Y han entrado, han tenido conflictos diplomáticos mayores con Turquía, con el gobierno de Turquía. Pero los primeros que tuvieron conflictos con las autoridades fueron los escritores. Y fueron los escritores los primeros que investigaron, que escarbaron la historia y tuvieron el valor de hablar de esta situación. Y fueron los primeros que hicieron lo que Carmen Aristegui dijo ahora y lo que dijo al final, que yo creo que ha sido la frase más bella de esta noche. Esa cita que la libertad es de que la trabaja. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Y acuérdense que como decía alguien, nunca pensé que son muy chiquitos, porque si pensás eso nunca has estado en la cama con un sancudo. Aplausos. Pero hay que pensar que era muy pequeño para hacer la diferencia, porque sí, quizás eso nunca ha sabido lo que es estar en la cama con un sancudo. Gracias. 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 Gracias.